Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento nueva Que le dio luz a mi vida Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento nueva Que le dio luz a mi vida Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Sin tu amor no viviré 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 Gracias.